Para la coquetera de mi tierra Las muchachas de mi tierra ayunan muy coqueteras Las muchachas de mi tierra ayunan muy coqueteras Pero por esa mañita se van a quedar solteras Pero por esa mañita se van a quedar solteras Cuando llegan a los quince se vuelven sola ilusión A solteros y cazaos, arróbale corazón Cuando llegan a los quince se vuelven sola ilusión A solteros y cazaos, arróbale corazón Luego esperan a los treinta para poderse encasar Luego esperan a los treinta para poderse encasar Pero eso ya es muy difícil, nadie las vuelve a mirar Pero eso ya es muy difícil, nadie las vuelve a mirar Cuando llegan a los quince se vuelven sola ilusión A solteros y cazaos, arróbale corazón Cuando llegan a los quince se vuelven sola ilusión A solteros y cazaos, arróbale corazón ¡Opa! ¡Ocelor! Para todas las sardinas que escuchan esta canción Para todas las sardinas que escuchan esta canción De los hermanos Cristancho, que fue prostitiración De los hermanos Cristancho, que fue prostitiración Cuando llegan a los quince se vuelven sola ilusión A solteros y cazaos, arróbale corazón Cuando llegan a los quince se vuelven sola ilusión A solteros y cazaos, arróbale corazón